Hola, en este vídeo voy a hablaros de la hormona de crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento en esta ocasión nos vamos a referir a un crecimiento lineal. Para distinguirlo del crecimiento de la masa corporal, que de este crecimiento se van a encargar otras hormonas y lo veremos en otro vídeo. El crecimiento lineal se consigue por la hiperplasia, es decir, la proliferación, cuando una célula se divide y genera más células, la hipertrofia, que es el crecimiento de tamaño de las células, y por el alargamiento de los huesos. De este crecimiento lineal se van a encargar la hormona del crecimiento, GH de las siglas en inglés, y la hormona IGF, de hecho es sobre todo la IGF1, factor de crecimiento similar a la insulina, ahora veremos por qué tiene ese nombre, que es una hormona liberada por algunos tejidos y por el hígado en especial, por activación de la propia GH. Entonces, estas van a ser las hormonas de las que vamos a hablar en este vídeo. Hay otras hormonas relacionadas con el crecimiento, estas son la insulina, las hormonas tiroideas, y las hormonas sexuales. La hormona del crecimiento es una de las hormonas liberadas por la adenohipófisis. Entonces, ¿cómo se inicia este proceso de secreción y liberación de la hormona? Lo primero va a ser la activación del hipotálamo, que va a liberar la hormona GHRH, es decir, hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Esta va a ser liberada por estas pequeñas neuronas del hipotálamo a los vasos sanguíneos que comunicaban hipotálamo con adenohipófisis, y va a señalizar a un grupo de células del adenohipófisis, que son las células somatotropas, que voy a representar aquí. Estas células van a tener, por tanto, en su superficie receptores para la GHRH. Son receptores acoplados a proteína G, que lo que van a activar es la ala adenilato ciclasa. Esta enzima, como sabéis, va a producir un aumento del segundo mensajero AMP cíclico, que en esta ocasión a lo que nos va a llevar es a la activación de los canales de membrana para el calcio. Esto nos va a llevar a la entrada de calcio del medio estracelular y el aumento de los niveles de calcio va a conducir a la exocitosis de las vesículas en las que estaba la hormona del crecimiento. De esta manera liberaremos la hormona del crecimiento a la circulación, a los capilares del adenohipófisis, y saldrán de ella para señalizar al resto de tejidos. Una vez lleguen a los tejidos diana, que en el caso de la hormona del crecimiento, como imaginaréis, pues son todos, todos son susceptibles de tener receptores para esta hormona, pues allí la hormona del crecimiento se va a unir a sus receptores, que son de tipo tirosinquinasa. Vamos a representar aquí cualquier tipo de célula, y aquí tendríamos unos receptores, como digo, tirosinquinasa. Recordad que estos receptores se caracterizan porque cuando su ligando, en este caso la hormona del crecimiento, se une a ellos, van a dimerizar, se van a autofosforilar, y van a iniciar la fosforilación de una serie de proteínas, que suelen ser quinasas, que van a desencadenar este sistema de transducción de señal. Entonces, en las células dianas podemos tener efectos ya directos debido a la hormona del crecimiento, o efectos debidos a la liberación de otra hormona que fabrican algunos de los tejidos diana de la hormona del crecimiento. Me explico. Si esta célula es una célula del músculo, cartílago o hueso, la hormona del crecimiento va a provocar la liberación de otra hormona, que es la IGF-1. En hígado, la hormona del crecimiento también va a llevar a la liberación de IGF-1. La diferencia es que en estos tejidos, esta hormona actúa a nivel paracrino, activando el crecimiento lineal que hemos comentado en estos tejidos, y en el caso de la hormona liberada por el hígado, pues este va a entrar en circulación, en la circulación sanguínea, y va a provocar el aumento del crecimiento en el resto de tejidos. Por lo tanto, es la IGF-1 realmente la responsable del crecimiento. La hormona del crecimiento, a su vez, en el resto de células va a tener otras funciones, que están relacionadas con un aumento de la glucemia. Las otras funciones directas de la hormona del crecimiento, más allá de las provocadas por la IGF, que se produce por la estimulación de esta hormona, van a ser una activación de la lipolisis, una inhibición de la captación de glucosa por las células, por ejemplo, musculares y hepáticas. Inhibe la captación. Y por otro lado, activa la gluconeogénesis, la gluconeogénesis hepática. Estas funciones, como veis, van encaminadas a aumentar la glucemia. A estos efectos de la hormona del crecimiento se les llama efectos antiinsulina, antiinsulínicos, porque hacen lo contrario que la insulina pancreática. Esto es lo que están haciendo, es aumentar la glucemia. Y, insisto, son efectos directos de la hormona del crecimiento sobre los tejidos diana. El otro efecto sería provocado por la IGF, que es liberada por acción de la hormona del crecimiento y que sí que tiene ya más relación directa con el crecimiento lineal del que hablábamos al principio. Para terminar el vídeo, contaros su regulación, algo muy importante con este eje hipotáneo-hipofisario, que es la retroalimentación negativa. ¿En qué consiste esta retroalimentación negativa? Bueno, en este caso, la principal es la IGF-1. IGF-1, la voy a poner ahora aquí, liberada por los tejidos, está inhibiendo directamente a las células somatotropas para que dejen de fabricar hormona del crecimiento, pero también está inhibiendo al hipotálamo para que deje de fabricar GHRH. Por otro lado, la hormona del crecimiento también parece que hace cierta retroalimentación negativa sobre su propia secreción a nivel de la adenohipófisis. En este caso, además, hay otra hormona hipotalámica que regula la liberación de hormona del crecimiento por las células somatotropas, que es la somatostatina, que vamos a llamar como SS. La somatostatina, como digo, es una hormona hipotalámica que va a actuar sobre otros receptores de las células somatotropas, también receptores ligados a proteína G, y lo que va a hacer es inhibir la formación de AMP cíclico, inhibiendo, por tanto, la liberación de hormona. De manera que la IGF-1, en su proceso de retroalimentación, no solamente inhibe a la GHRH, sino que activa a la somatostatina. Esta sería, por tanto, la regulación retroalimentación negativa de la IGF-1 sobre la secreción de la hormona del crecimiento. Me faltaría contaros cómo se inicia todo esto, por qué el hipotálamo libera GHRH y en qué momento se hace. Entonces, esto está muy regulado, tiene mucho que ver con los ciclos de sueño y vigilia, no tanto con los de día y noche, sino con el sueño y la vida. De manera que tenemos picos de secreción, pues tendríamos aquí unos picos, luego baja, vuelve a subir, y es sobre todo durante las primeras horas del sueño, en las primeras horas del sueño REM, y luego un poco después, imaginaos como a las 4 de la mañana, aquí tendríamos las 8 de la tarde, 8 de la mañana, cuando tenemos esos picos de secreción. De manera natural, de manera que tenemos fluctuaciones de la secreción de hormona del crecimiento. Pero como os decía, otros estímulos que van a hacer que liberemos GHRH van a ser el estrés, el ejercicio, también el ayuno prolongado, pues encaminado a aumentar esta glucemia, y una dieta rica en proteínas. Se ha visto que esto también provocaría aumento en la liberación de GHRH, sacándonos un poco de su secreción natural. Esto es todo, espero que lo hayáis entendido, y continuaremos con la serie de vídeos del sistema endocrino en el canal de YouTube. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!